¡Amor! ¡Buenos chicos! ¡Buenvenidos a un nuevo video de la de hoy! Y esta vez vamos a construir, para sobrevivir, The Shinsonic. Miren, acabamos de obtener... ¡Ay! Aquí está Shinsonic. No puede ser. Actuemos que escoparnos de él para que no nos atapen. Uy, ya tenemos que huir. Aquí está el Shinsonic. Bueno, tenemos que huir con él para que no nos atapen el Shinsonic. ¡Maldito! No puede ser, no puede ser. No pensé que iba a tener que ser tan pronto esto. Y vamos a... ¡Uy! ¿Un fantasma? ¿Qué es esto? ¡Sonic fantasma! ¿Quién mejor que Shinsonic fantasma para poder escondernos de Shinsonic malvado? Uy, acá hay nubes. Vamos a seguir por las nubes por aquí. A ver qué es lo que encontramos. Ok, perfecto. Y encontramos a Sonic amarillo. O Sonic transformado. Sonic con sus superpoderes. Y eso es muy impresionante. Vamos a tener que seguir caminando por todos estos rumbos. A ver qué es lo que nos encontramos. Este es un Shining con muchas formas. No sé. ¿Pero qué voy a encontrar sin Shinsonic ángel? No, no quiero que me atrapes. Por favor, vete. Voy a construir. Así. Con esto. No consigo nada bueno para construir. Mucha ya, por favor, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como estos de ellos. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Estamos aquí en un juego de terror de Shinsonic. Que mi el ojo se encuentra ahí arriba. Tenemos que seguir estas flechas. Mucha ya se me está mirando muy fijamente. Tenemos el nivel 100% de la batería. Ay, chicos. Me da muchísimo miedo porque estas flechas me están guiando hacia donde se encuentra él. Y tengo el embajado medio mucho, pero no importa. Vamos a dirigirnos con cuidado. Siento que me está mirando. Muchachos, siento que me está mirando. Ok. Estamos hacia aquí. Las flechas, ¿a dónde se van? Porque aquí hay una pequeñita flecha. Ya ven. Ya me he perdido para hacia dónde tengo que ir. Muchachos, no les voy a mentir. Pero iremos muy despacio hacia dónde está él. O quizás no. Se supone que tengo una linterna, pero no la dan cuenta. A ver, con cuidado. Ok. Aquí estoy viendo un túnel. Vamos a meternos. Despacio, despacio. Creo que aquí estaba Shinsonic. Muchachos. Aunque estaba Shinsonic. Ay, ay, ay. Estamos literalmente debajo de donde se encuentra él. ¿Qué pasa si nos acercamos más? ¿Qué pasa si nos acercamos lentamente hacia dónde está él? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Muchachos, eso es enorme. No puedo creer que estamos debajo de Shinsonic. Con cuidado, con cuidado. Muchachos, vamos a acercarnos lentamente a él. Y esperemos que no nos pase absolutamente nada. Le estoy viendo las piernas y todo. Muchachos, qué impresionante. Tenemos que acabar de él mejor. Porque si nos acercamos mucho, podría hacernos daño. No sabemos qué es lo que puede pasar. Mejor creo que nos dirigiremos hacia otra parte. Hacia otro pasadizo. Porque no queremos que nada malo nos pase estando por aquí en la ciudad. En la ciudad donde Shinsonic se encuentra muy allá. Así que mejor nos vamos. Miren, miren cómo se ve su boca. Creo que mejor me voy. Sí, sí, no quiero estar más en esta ciudad. Me da demasiado miedo. Así que mejor nos vamos hacia otra parte. Miren cómo se ve. No, 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 me voy. Me voy de aquí. No voy a seguir las flechas. No voy a seguir nada. No, qué miedo. Vámonos, vámonos. Adiós. Muy bien, muchachos. No se me ha escapado. Pero nos quedamos atrapados en otro lugar del terror de Shinsonic, muchachos. Y no sé qué hacer. Porque miren, miren esta cosa que se está. No, no, no sé qué le está pasando. Pero tenemos que escaparnos de aquí. No solo está Sonic malvado. Sino que hay demasiadas personajes aquí. Uy, miren cómo camina. No puede ser, no puede ser. Ok. Hay que tener con cuidado. Hoy va a ser una noche terrible. En donde tenemos que aventurarnos en un bosque del terror de Shinsonic. Estoy viendo a alguien que dice Sónico. Estoy viendo por ahí quizás a Amy. Creo que estoy viendo el nombre de Amy. Y ahí el nombre de Colas. O sea, Tails. No solo está Sonic en este patio. Sino que hay demasiados monstruos. Ok. Toma la comida de los monstruos y corre por puntos. Tenemos que tomar la comida de los monstruos. Y correr por puntos. Ok. ¿Y dónde está su comida? ¿Está Nuggles? ¿También está Nuggles? No lo puede ser. Pero quizás tengo que acercarme a ellos y robarles su comida. Mira, sí. Está comiendo. A ver, vamos a acercarnos con cuidado. Está comiendo. ¿Y le puedo sacar la comida de su mano? ¿Qué es lo que está comiendo Nuggles? Se ve muy delicioso. ¡Ay! Se lo saqué, 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 se lo saqué. Le come, corre por puntos. Zona de seguridad. Zona de seguridad, zona de seguridad. Corre, 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 corre. Zona de seguridad. Me atrapó. Es muy rápido. Uy. Esta misión de sacarle la comida va a ser muy difícil. Te puedo robar la comida. A ti te ves más, más bueno. Miren, todos tienen plata de espaguetes. Cero de cinco. Ok. No sabía de eso. Estoy viendo... Se hizo de día. Uy, miren. Nuggles quedó aquí muy cerca. Voy a cerrarse la. No me vas a ganar esta vez. Toma, 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 toma. Sí, la traje aquí de vuelta. Perfecto. Y ganaste cinco puntos. Pero... ¿Por qué tengo cero de cinco? Y corre por puntos. Toma la comida. Pero... Se le robó su comida. Bueno... Sí, miren, volvió al mismo lugar. Ok. No sé si la estoy haciendo bien o no. Me hice eso, pero ahora lo vamos a robarle a Sonic. Ok, Sonic. Te ves muy amable. Es mentira, es mentira, es mentira. No te ves muy amable. Te ves. Me da mucho miedo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Uy, sigamos a la zona de seguridad. Y ganamos más puntos. Y eso nos está dando muchísima más plata para poder comprar un montón de cosas. Como estas hermosas caritas. Bueno, hermosas, ¿no? Porque dan un poco de miedo. Y también cosas por aquí. Tenemos armas. Eso es muy importante. Uy, Sonic está persiguiendo a alguien. En este momento de aprovechar y correr a tratar de buscar la comida de Amy. Mírenla. Ahí está comiendo. Se ve tan linda y tan bonita. Pero es toda una trampa. Ella no es bonita ni es amable. Hola, Amy. Te ves muy linda con esos ojos enormes, negros. Comiendo tu comida pacíficamente. Pero te lo voy a robar. Porque soy una ladrana de comida. Y me la voy a llevar porque quiero punto, quiero punto, quiero punto. Corre, Blue. Corre, corre. Que no te alcance, que no te alcance. Corre, 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 corre. Y lo trajimos. ¿Están reiniciando los monstruos? Y nosotros hemos ganado 37 dólares. Ok, ya tenemos la comida de Nago, la comida de Sonic, la comida de Amy. Nos toca ir por el que está más lejos todavía. Que es Tails. La comida de Tails es lo que necesitamos ahora, muchachos. Pero está demasiado lejos. No sé si voy a poder correr tanto y agarrar su comida. Y ponerme en la zona segura, muchachos. Porque miren, tengo que cruzar hasta este puente. Y la verdad es que Tails se ve más feo que todos los demás. Se ve, no sé, me da mucho miedo. Pero voy a tomar su comida en este preciso momento. Y voy a correr, correr a la zona de seguridad. No, 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 no. No me atapades, no me atapades. Se está haciendo de noche incluso. Vamos, 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 vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y llegamos. Trajimos la comida de todos hacia aquí. Ahora lo que vamos a tratar de hacer, muchachos, es agarrar los cinco al mismo tiempo. Y que los cinco muestras me estén corriendo tareas. Miren, trae dos placas a la casa de seguridad. Ok, completado. Trae dos placas a la casa de seguridad. Completado. Corre por comida durante setenta y tres segundos. Cuarenta y dos por ciento. Ok. Vamos bien. Vamos bien con las tareas. Me parece muy efectivo. Pero vamos a tratar de agarrar las cinco comidas al mismo tiempo. Bueno, hay que esperar a que Sonic termine de correr. Acaba de morir alguien. Bueno. Y vamos a agarrar las cinco comidas al mismo tiempo, muchachos. En este preciso momento, primero por Nuggles, después por Sonic, después por Daze y última Amy. Ok. Tres, dos, uno. Vamos, 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 vamos. Vamos, tú puedes. No dejes de correr, Bluey. No dejes de correr, Bluey. No nos atreparan. No nos atreparan. Ahora, Sonic. Comida de Sonic. Tenemos dos platos. Perfecto. No dejes de correr. No dejes de correr. Vamos, 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 vamos. Estamos teniendo un logro. No te detengas. Ok, tenemos la de Tails. Perfecto, perfecto. Tenemos que correr. Corre, 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 corre. Tenemos que agarrar la comida de Amy. Vamos, 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 vamos. Muchachos, me están persiguiendo tres monstruos al mismo tiempo. Y vamos por el cuarto. O el quinto. No sé cuál es, no sé cuál es. Corre, 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 corre. Tenemos cuatro. Nos falta uno, nos falta uno. Es el plato que nos agarramos. Es el que está aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? El hombre huevo es el hombre Eggman. A ti nunca te robé. Y va a ser la primera vez que te robe. Y vamos a la zona de seguridad. Vamos, vamos, vamos. Corren, 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 corren. Me están persiguiendo cinco monstruos. Cinco monstruos. Tenemos los cinco platos. Vamos, 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 vamos. Muchachos. Y trajimos los cinco platos a la calle. Eso fue muy increíble. Y hasta nos dimos cuenta de que nos faltaba el número cinco que era el Dr. Eggman. Y hemos cumplido absolutamente todas nuestras tareas. Así que espero que les haya gustado demasiado este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós.